El premio, el cual está desprotegido, el cual pedimos apoyo y ayuda a todos mis compañeros, somos DJs, meseros, pastender, gente de entretenimiento nocturno, el cual está totalmente sin apoyo, el cual le pedimos apoyo a todas las personas que sean conscientes y solidarias con este tipo de labor, unidos somos más.